El doctor Gabriel Pérez Corona en su gustada sección de Biosalud. De veras que a mí me dices mucho. Oye, no, qué buena onda y todo. Dices que comunicas muy bien los temas de la salud. Pues somos buenas personas tú y yo, Arnaldo. Entonces no tengo nada de esto. Hay buenas personas que luego no saben explicar las cosas, así que hay algo más también. Sí, yo también tengo amigos y nos echan porras. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Hay un día mundial para luchar contra la lepra. Así es. Para volver sin bolecuesto. Pero a ver, muchos pensamos que la lepra ya no era un problema de salud grave. No, bueno. En el mundo moderno. Fíjate que sí, aquí la Secretaría de Salud en Guanajuato, en su último marco de 2014, por ejemplo, cerró diciendo que teníamos 14 enfermos. 14 enfermos que tú les tienes que dar. Hubo un momento en que pensábamos que estaba erradicada. Sí, claro. O sea, siempre ha estado controlada. Digamos que ese es el mejor de los términos. Y sobre todo vigilada. Y por supuesto que siendo muy auditada dentro de la Secretaría. Entonces, la epidemiología hace muy bien su trabajo. ¿Y qué es la lepra? Mira, la lepra origina un Mycobacterium lepre, así se llama. Entonces, bueno, esta es la inoculación de la lepra, que afortunadamente su periodo de crecimiento es muy despacio, es muy lento. Puede ser su periodo de incubación de 3 a 5 años incluso. Entonces... Cuando era un flagelo en muchos países en el mundo. Sí, claro. Se debía pues a que no había antibióticos. Así es, así es, así es. Entonces, ahora se los das presenciados. Hay unas bolsitas que, bueno, yo te lo puedo decir que en mi tiempo aquí en Guanajuato, en el servicio social, allá se llama la Concepción Guanajuato, en la Sierra de los Agustinos, y teníamos un área que se llama el Guanumo. Allá por Tarimoro. Exactamente, detrás de Tarimoro, Coroneo, detrás de Acámbaro, justo en la falda de Parácuaro. Entonces, ahí había una persona en el Guanumo que está registrada como única. Le tenía miedo a la población. Por eso no accedía a ese territorio. Te dicen como leproso todavía. Claro, claro, claro. Bueno, el señor, la verdad, es que estaba todo lleno de trapos y se cuidaba muchísimo, algo violento con su escopeta. Pero hasta allá llegamos a caballo, me acuerdo, hace 25 años, para darle esta, este primer, primer bolsita de tratamiento. ¿Que son polvos? No, no, son cápsulas. Es, ahorita puede ser rifampicina, Dapsone y puede ser, este, una serie de combinaciones que, bueno, lo controlan y apagan la respuesta inflamatoria. Y la verdad es que les va muy bien. Altamente contagioso. No tanto. O sea, lo que pasa es que el contacto personal... Fue un gran prejuicio de la población. Mucho, muchísimo. Recuerda, por ejemplo, aquí traemos lo de la película de Ben-Hur, ¿te acuerdas? Con Charlton Heston, donde, bueno, ahí estaba con todo en las cavernas, donde él, Judas, Judas Ben-Hur, precisamente, a su madre y a su esposa, a Esther, es donde las colocan dentro de estas cavernas. Y bueno, ahí se ve... Los leprosarios. Los leprosarios. ¿Cómo se les caía la piel a pedazos? Ahí, por ejemplo, Mesala, que era su gran contrincante romano, bueno, pues es donde tiene la fortuna de encarcelar a su familia. Recuerdo ahorita, por ejemplo... Un gran clásico de cine. No, un clásico. Sí, de la literatura de Ben-Hur. Sí, de la literatura de Ben-Hur. Sí, de la literatura de Ben-Hur. No facultaban, no facultaban, pero ni con mucho, también el tratamiento y la cura de esto. Y recordarás en el tránsito ahí entre Salvatierra y Acámbaro, a las costas del río Lerma, que bueno, había un pozo... ¿En Obrajuelo? En el Obrajuelo, señor. Ahí en las islitas, ¿se acuerdan? Esas grandes rocas. Y aguas termales. Sí. Entonces, ahí todos los leprosos iban a bañarse a las 3, 4 de la mañana para que las personas no los agredieran o los... ¿Y estas aguas tenían un tratamiento? ¿Eran aguas sulfurosas? Pues, de alguna manera sí. Ya debía haberse acabado. Era lo único que tenían en ese tiempo. Bueno, pues estamos hablando de hace 50 años. Entonces... Ya no existía hace 50 años. Bueno, éramos... No, 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 éramos una ilusión ni siquiera. Pero la cuestión es de qué, de qué serán las alternativas. Ahora tener 14, como lo declara el secretario de Salud, bueno, pues la verdad es que afina que las cuestiones que están haciendo las están haciendo correctamente. Es curable. Es curable. Es curable. ¿Qué síntomas tiene la lepra? ¿Quién debe...? Mira, pueden ser de estas lesiones que vemos aquí en esta pantalla que son como cobre, rojizas. Y la verdad es que sí retiran sensibilidad. Recuérdate que dicen que la lepra, bueno, por ejemplo, el óvulo de la oreja, el apéndice de la nariz, los dedos se retiran, se caen y no duele. Entonces, como las vainas nerviosas, las invade, bueno, retiran la sensibilidad del dolor. Hay debilidad muscular y, bueno, esto lo puedes sentir en brazos, pies y manos. Aquí, entonces, bueno, las fases más tardías son las que vemos precisamente las imágenes de esa película donde están amputados. ¿Por qué hace falta un día mundial contra la lepra si ya no es tan grave? ¿Para mantener la cultura de la prevención? Los recordatorios siempre son buenos y se agradecen. Me parece que este señor francés hace que nosotros nos renueve la memoria de que estos padecimientos existen, de que lejos de olvidarlos, lo que necesitamos es estar en vigilancia permanente. Porque, por eso hay que ir a tocar las puertas. Esa es la intención de crear este nuevo nivel cero en los niveles de atención. Sabemos que hay uno, dos y tres, pero pugno, y esto sí en lo personal, para ir a tocar la casa, ir a ver los ciudadanos y esta ciudadanización de la salud. ¿Por parte del servicio de salud? Sí, claro. ¿No alcanzan los médicos para atender a la gente? No, bueno, pero la estrategia se puede lograr en estas comunidades. Recuérdate que nuestra aseguranza depende del mano a mano, del casa a casa, de la visión personal. Entonces, esa personalización de la salud no es una utopía. O sea, eso es lo que hace Cuba. Es una misión. Claro, es una entrega. Hay una visión de lo que habría que llegar. Por supuesto, esta medicina social que perfectamente lo hace la isla cubana, que los tiene a todos graduados, los tiene a todos bajo una estela de enfermedad. Te van a acusar de filo castristas. No, bueno, pero Castro hace las cosas bien en el sentido de la salud. O el sistema nacional. En el sistema nacional de salud. Quizás obligado por la carencia, por este bloqueo macroeconómico. Nosotros... Si atiendes en el nivel uno y en ese cero que tú planteas vas a tener menos casos que son los muy caros en los niveles dos y tres. Los vas a identificar. Y empleas mejor tu dinero para mantener una situación... Por supuesto. Claro. Haces una... Equilibrada en la salud de la población. Haces una cultura. Haces una nueva cultura en nuevas generaciones que necesitamos intentarlo. Uno de cada cuatro son diabéticos en nuestro país. Algo tenemos que hacer. El doctor Gabriel Pérez Corona para Secretaría de Salud. La propuesta de revista Gabriel, gracias por compartirnos la información como siempre. No, bueno, pues... Y por traer los elementos que uno ya los tiene muy perdidos de vista en la cotidianeidad. Ah, va, hay que recordarlo, hay que recordarlo, señor. Y bueno, pues, ¿qué tal la película? Bien, ¿no? Benjur. Hace mucho que no la veo, pero habrá que volver a verla. Charto en gesto, en voto por él. Bueno, pero no, está en los óscares esta vez. Ya platicaremos de los óscares esta vez. Regresamos después de Biosalud. Está por aquí la senadora Pilar Ortega, de Acción Nacional. Presentó su informe de labores. Vamos a preguntarle a Pilar qué ha venido haciendo en pro de Guanajuato, en pro de la República, senadora de la República, en unos momentos más.